Hay otro gobierno en el país que haga lo que nosotros hicimos y no van a encontrar nunca, nunca van a encontrar pero jamás, ni si se unen todos los miembros intelectuales, los vendidos Estos tipos que hoy me denunciaron ustedes piensan que yo no tengo pruebas de que están vendiéndose a la narcopolítica ustedes piensan que no tenemos pruebas en su momento vamos a tirar ustedes piensan que nosotros somos nudos esos tipos piensan que el pueblo es tonto que el pueblo va a decir, ah sí, sí, sí no van a encontrar mejor gobierno que este equipo nunca nunca vamos a tirar también la prueba que tenemos vamos a demostrar de que existe un pacto azulgrana que quiere echarnos tenemos prueba de eso y le vamos a demostrar vamos a demostrar por qué, por qué anteriormente no se le ganaba al partido colorado por qué se vendían por eso no se le ganaba y nosotros no tenemos precios no nos vendemos ustedes son unos vendidos somos unos alquilados tenemos prueba y le vamos a demostrar en su momento espérenme en el debate piensan que le tenemos miedo jamás le vamos a tener miedo porque este equipo está con el pueblo este equipo tiene la fuerza del pueblo vengan todos carajo piensan que vamos a retroceder si el plan no retrocedimos de unos cuantos aquí laditos vamos a retroceder por favor